Autoservicio La Quinta de Torcoroma abrió un espacio a mujeres de diferentes comunas de Barranca Bermeja para comercializar en esta temporada de Semana Santa sus dulces. De verdad que nos sentimos muy complacidas en esta mañana, un grupo de mujeres de las diferentes comunas de Barranca Bermeja que estamos hoy aquí en Autoservicio La Quinta Torcoroma compartiendo con ustedes sencillamente parte de lo que ha sido tradición en Barranca Bermeja y es la venta de dulces. Es una experiencia maravillosa porque a través de esta actividad mujeres producen con su talento un dulce exquisito. Desde este martes 12 hasta el jueves 14 de abril, este colectivo de mujeres del distrito estarán en su stand de dulces en las instalaciones de Autoservicio La Quinta comercializando sus productos. Donde estamos aquí invitándolos a que vengan a disgustar estos ricos y deliciosos dulces artesanales que son con mujeres barranqueñas que lo hicimos, estamos trabajando duro para eso, para bendecir a nuestra comunidad de Barranca. A las 6 y media estamos de la mañana hasta las 11 y en las horas de la tarde, de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Bueno, nosotros vamos a estar hasta el día jueves, estamos mirando si podemos traer arroz con leche, vamos a ver si hacemos millos para enriquecer la mesa. Las mujeres de las diferentes comunas de Barranca Bermeja se encuentran muy agradecidas con el equipo de trabajo de Autoservicio La Quinta por el apoyo brindado para comercializar estos dulces en la Semana Santa.